El equipo mostró carácter, como usted lo dice, así es, y el resultado le brinda la posibilidad de sellar una clasificación en la última fecha de Copa. Presidente, un equipo que viene poco a poco creciendo. Ayer una actitud distinta, pero peleadora. ¿Perdón? Una actitud distinta, peleadora, más actitud, más compromiso se notó. La actitud es la misma. Siempre han tenido este equipo. Deseo de hacer las cosas bien. Simplemente está encontrando en el juego y el resultado un poco más de confianza. Presidente, de pronto vimos otra actitud. Es el chavo acá de los jugadores. ¿Cuál es el punto de vista suyo en el caso de ser el presidente? Siempre una actitud de entrega y de sacrificio. No he visto una respuesta diferente en este equipo. En los años que yo he estado, siempre me lo he sacrificado por encima del juego. ¿Esa entrega también, de una u otra forma, confirman al entrenador por unas semanas más, no? Se hablaba después de la Copa América. No, no, no. La actitud, la entrega, no tiene nada que ver con el entrenador. ¿Y el futuro del técnico? ¿Se queda el técnico hasta después de la Copa América? Él es interino, lo sabe Bolivar Vera y en esas condiciones está dirigiendo al equipo. ¿Hasta cuándo, presidente? No, de momento no tenemos una fecha determinada. ¿Pero ya hay algo sobre el nuevo técnico presidente? No, todavía no. ¿Usted comienza de fútbol? Tiene carpeta, me imagino, del nuevo estratega. Bueno, ahora como todo es electrónico, ya no hay carpeta. Presidente, en el poco tiempo que lo ha tratado Bolivar Vera, ¿qué resaltar de este técnico ecuatoriano? Es un buen entrenador. La verdad, lo he podido conocer un poco más en estos días. Una persona que tiene la idea clara de cómo transmitirle a sus jugadores lo que desea en el campo de juego. ¿Es verdad que se espera que terminen los torneos a nivel de Sudamérica, que termine, por ejemplo, lo de la Copa América, para ya que un técnico esté por ahí libre, dispuesto para contratarlo? Miren, no tenemos un plazo definido todavía. El torneo se paraliza después del 25 de mayo. Así que creo que es una fecha tentativa para que nuestro equipo pudiese mirar en el comando técnico una razón para tener un entrenador de manera definitiva. Los jugadores extranjeros, presidente, tanto yo, López, como Fernando Luna, están definidos todavía y ya no van a traer el equipo. Los jugadores extranjeros y ecuatorianos son para nosotros la misma cosa, no hay ningún cambio. No, la de Luna que se termina el contrato ya en el mes de junio, mayo de junio. No he sabido, no tengo ni idea de las fechas claras de cuándo terminan los contratos. Sé que a mitad de año finaliza por lo menos Joel López Pizano, pero es algo que el entrenador que sea a cargo definirá quiénes son los jugadores, sean ecuatorianos o extranjeros, que puedan seguir siendo el soporte que me necesita esta temporada. De momento nosotros estamos bastante conformes y satisfechos con el plantel, creemos que tiene nuestro equipo el potencial necesario para lograr sellar la clasificación octavos en Brasil y recuperarnos en el torneo nacional para ubicarnos en zona de playoff. ¿Cuál es el perfil del entrenador que buscan, presidente? ¿Qué conozca el medio, qué no conozca? ¿Cuál es el perfil más o menos que manejan ustedes? ¿Cuál es el perfil? Que sepan ganar los partidos. Presidente, en este lazo que ha estado fuera del país, ¿ha podido conversar con técnicos en valor carpetas o aún no? Yo salí apenas por 48 horas para el partido de Melec, no sostuve ningún tipo de charlas respecto del cuerpo técnico. Usted es un hombre de mucha experiencia, presidente. ¿Usted cree que pronto pasó ese mal momento, se puede decir así, del profesor Soso? El fútbol es así, suele pasar. El año pasado llegó Mariano Soso y el equipo se encontraba en horas bajas, muy relegado en la tabla. El equipo repuntó, logró ganar una etapa. Y este año las cosas no le salieron, eso pasa regularmente en fútbol. No es nada de extrañarse. Arias estuvo, en el 2016 salió subcampeón, en el 2017 salió campeón. En la tercera temporada las cosas le vinieron mal. Lo que hay que destacar de estos entrenadores es su seriedad, su compromiso, su esencia, su honestidad para decir, te quiero complicar la vía, no quiero cobrar un centavo más. Pero creo que no logro revertir los resultados y otro técnico puede hacer rebotar al equipo hacia mejores resultados. Presidente, ¿entonces significa de qué el profesor de Melec estará hasta después de la Copa América? A ver, mire, entiendo que el campeonato es una para. Me parece que el 25 de mayo se suspende el torneo y tentativamente sin que esto haya sido una determinación que hayamos adoptado en comisión directiva. Quisiéramos que el nuevo entrenador se haga cargo justo a partir de la para y pueda trabajar cómodamente durante más de un mes que no habrá competencia. Oiga, presidente, ¿la liga pro marcha o no marcha? ¿Qué significa marcha? En cuanto a avanzar... Y avanza, por supuesto. El campeonato se está llevando a cabo, se está llevando de manera regular, de manera ordenada y no veo por qué no... ¿Temas económicos de organización, presupuesto, todo eso? Ningún problema que no haya sido preliminarmente definido como potencialmente sucedería. Así que no vemos que la liga profesional pueda tener ninguna afectación en su funcionamiento con el torneo. Presidente, ¿algunos directivos como que no están de acuerdo mucho con el sistema del torneo? ¿A usted le parece un buen torneo? Bueno, ya se adoptó este sistema, ¿no? Como Melex fuimos parte de adoptarlo y no... y veremos al final si es que los resultados económicos de este sistema son atribuibles al sistema en sí o a otros eventos que pudieran estar complicando una mejor asistencia de público a los estadios. Presidente, de momento no podemos cuestionar el sistema. Estamos jugando un torneo bajo este sistema y tenemos que luchar para que funcione. Ya habrá tiempo suficiente previo a futuras competencias para que los involucrados en la organización del campeonato, digas esto, los clubes en la liga profesional, piensen ratificando o no el sistema. Presidente, para escoger a un jugador técnico, más que por nacionalidad, se escoge por conocimiento y capacidad. Si los resultados y el rendimiento lo acompaña el técnico Uribe Valvera, ¿podría entrar en la expectativa de ser una opción firme para seguir a Melex o no? Me está hablando usted de su puesto y yo normalmente no hablo en torno a su puesto. Si mi abuelita hubiera sido niña de hoy, no estábamos hablando usted y yo. Presidente, el goleador del sudamericano sub-17 consta como jugador de Melex, sin embargo señalan que lleva más de un año sin entrenar con el club. ¿Cuál es la situación de él, contractual, y su postura respecto a lo que señala tanto él como su familia? Bueno, al ser parte de las divisiones formativas y tener la comisión de divisiones formativas, dirigentes encargados al respecto, hemos sido notificados que están intentando que el jugador se involucre en la competencia aun cuando no deseare firmar contrato. Entonces, en cuyo caso, pues, lo más probable es que puedan ver a Johan Mina disputando los partidos de Melex aun cuando hubiese la negativa del chico de firmar el contrato. ¿Existe la voluntad de Melex de arreglar con el jugador por las condiciones por las que él puede convertirse? Bueno, independientemente de eso, siendo parte del proceso formativo de nuestro club durante varios años, habiendo una negativa de parte del jugador o de la familia o de su representante para suscribir un contrato en las condiciones en las cuales el club regularmente estila, hemos aceptado de manera muy especial que sea un jugador que participe en las competencias formativas de Melex aun sin tener contrato. Presidente, ¿sigue firme la posibilidad de que Cuco Angulo pueda emigrar al fútbol internacional? Todos los goles tienen esa posibilidad y Cuco Angulo mucho más porque ha sido figura descoyante de Melex estos últimos años. ¿Qué hay por el aniversario, Presidente? Todos los días hay algo nuevo, así que estamos... ¿Preparando algo especial, no? No, 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 todos los días, el mes de abril de cada año, y este no es la excepción, hay eventos que suceden a través de redes sociales, portales digitales y muchas otras activaciones que el club realiza directamente con hinchas o socios y de los cuales ustedes seguramente están enterados al seguir las redes del club. Presidente, en este momento, luego de que se obtuvo un triunfo importante, que en la Copa Libertadores y que en la posición de la Liga Pro quizás no es la más idónea, pero hay espacio para recuperarse. El mensaje para la hinchada. Hay que darle duro y sin llorar. Presidente, con respecto para el domingo, la invitación, valores, para que llegara el estadio... No, no lo sé, hay una comisión directiva del club, hay los responsables de establecer valores para las distintas localidades. Presumo tiene que haber ya definido esto, siendo día miércoles, normalmente los días miércoles, jueves... ...quiénes son quienes determinan los valores para las distintas localidades. ¿Invita a soñar de esto, por eso? Bueno, hemos ganado un partido que nos permite depender de nuestros propios resultados para clasificar octavos, pero esto es paso a paso y creo que ahora el equipo se va a mentalizar en el próximo domingo, frente a la América de Quito, recuperar terreno en el torneo local y ubicarnos en zona de playoff. ¿El grupo cómo está luego de esta victoria presa? Están bien, están muy motivados, muy enfocados, conscientes de sus capacidades y decididos a llevar en la Copa Libertadores a Emelec a un sitial muy importante. ¿Hacen historias jugando ya en Brasil y ganando los jugadores por ahí? A Emelec nos tiene acostumbrados a hacer cosas muy importantes a nivel internacional estos últimos años y no creo que el partido en Brasil el próximo 8 de mayo vaya a ser la excepción. Gracias, Presidente. Presidente, algo más. Se ha rumorado en medios argentinos que podría ser transferido a otro club, Fernando Gallibor. ¿Existe opción para que vuelva Emelec este un semestre o no? Desconozco de eso, de opción de transferido a Fernando Gallibor. Emelec tiene un porcentaje de su ficha y seguramente nos informarán cuando eso suceda, pero nosotros no tenemos ningún...